¿Qué necesitas? Me envía Brava. Busco a Vigo. Tú y esa pesada de la niña. Lleva toda la semana incordiándonos sin parar sobre un ademonio. Vigo se ha ido a ver qué hay de verdad en ello. Estará en el campamento minero del norte. La semana pasada desapareció allí una escolta entera de caballo. Ofrezco un suministro constante de, por así decirlo, especímenes al clero de la zona. Sin embargo, cada vez es más peligroso saciar su hambre de conocimiento. Necesito un montón de corazones de necrófago intactos de los alrededores. Estos muertos voraces tienen algo especial. Pueden resucitar con solo unas gotas de sangre. Iría yo misma a por ellos, pero estoy acostumbrada a lidiar con los que están muertos del todo. Se agradecerá tu discreción, claro, y obtendrás una recompensa. Mi marido, Feodor, salió de casa en mitad de la noche. Lo escuché hablando con alguien, con otra mujer. Fui a enfrentarme a ellos, pero huyeron hacia una luz extraña en el bosque. Llevan fuera toda la noche. Creo que es hora de que vaya tras él, pero el bosque es peligroso. ¿Podrías acompañarme? Eso no puede hacerlo aquí. Por lo menos la primera vez. Antes de que pusiéramos la temporada. De repente juega como a Tironia, pero no sé si juego el computador. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no estoy lista! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy encantado ¿Y esto? ¿Y esto? No, cielos, no, ¡no! Las vistas, lo que he presenciado, el placer, el dolor, necesito más ¿Qué? ¡Feador, cómo has! ¡Más! Por favor, vete a la mujer que le ha hecho esto ¡Más! 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 No es extraño que Feodor acudiera a mí Pero yo solo le he dado lo que quería Su miserable alma se ha derrumpado por la agonía y el éxtasis Pero su carne se mantiene firme No debes interferir ¡Oh, eran! ¡Oh, eran! ¡No tenemos suficiente, mana! Si lo que quieres es una recompensa Coge la daga de su pecho Y déjame ¡Más! ¡Oh, eran! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! No. ¡Gracias! Ah no. Volví a la... No va a ser acá. Yo tengo algunos materiales de sobra que podemos usar esta vez. Si quieres mejorar más tus pociones de curación, no crear elixires, tendrás que conseguir tus propios ingredientes. Yo no abandonaré estos muros nunca más. Mejor la opción de curación. Puedes aumentar la potencia y la opción de curación en la que me están. Para mejorar la necesidad de hacer oros y hierbas que deberán respetar todo el mundo. Si tienes los ingredientes, yo los mezclo. ¡Excelente! 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 ¡Ydesde! ¡Excelente! ¡IDE y desp intense! ¡Perdad! ¡Que la luz te guarde! Acuérdate que no puedo vender. Elixir es por encargo. Vamos a echarte un ojo. Hay que reforzar las hebillas. Este cuero está agrietado. ¿En qué diatriz te has metido? Mira, la calidad de tu equipo es cuestión de vida o muerte. Si tienes dinero y materiales, puedo mejorártelo. No, 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 no. ¿Esto será para mejorar después, me imagino? ¿Puedo mejorarlo? No creo que valga la pena este equipo porque este equipo va cambiando muy rápido. Ah, mejoraron unos objetos, me dice. Mejoramos el arma, a ver. Creo que nos ganemos la misión. ¿Esto? La misión es secundaria. No sé si será mejor activarlas todas de una o hacerlo una por una. No sé. Acepto consejos, chicos. Tengo sueño. Tengo sueño. Como seguro que ya sabes, hasta los objetos aparentemente triviales contienen un gran poder. Yo puedo ayudarte a liberarlo. El proceso destruirá el objeto original y dejará el aspecto más puro de su poder místico. Sería más o menos como arrancar el alma de un cuerpo y transferírsela a otro. Aunque a mí jamás se me ocurriría hacer tal cosa, especialmente si la catedral tiene la oreja puesta. ¿Estamos listos acá, entonces? ¿Tenemos todo limpio? Parece que sí. ¿Estamos listos acá, entonces? Excelente trabajo. Parece que últimamente el clero está obsesionado con los corazones de necrófago. No me sorprende, la verdad. Entender a tu enemigo es el primer paso para derrotarlo. Estas son las clases mecánicas que hay que ir haciendo, así o sí. Así que queremos ir mejorando nuestro personaje a full. Así que hay que darse la lata nomás. Con paciencia. Con paciencia. Con paciencia. Con paciencia. Con paciencia. todo explotan hermano da la gracia en el sagrario Ah, gracias Gracias Ya fue todo Llegamos a la principal entonces Y a ver que torce Déjame ver, subir, ¿qué me subo? O sea, déjame ver, ¿qué me subo? Perdón Se me borró las build Sorcerer, leveling Leasing Nivel 14 Enchanting Frost Nova ¿Era esta? Sí, ahí está Produce el cooldown en 1 segundo Arriba 4 segundos Dice 1 y 4 segundos Dice 1 y 4 segundos Este Y dice Matar enemigos congelados con nova de cacha De 1 segundo Su tiempo de utilización A tu máximo 4 segundos Por lanzamiento Ah, ya Va a ir congelando más rápido Entonces Entonces la build Se va a tratar de eso Oh, mierda Claro Tiene harto segundo De delay La La habilidad La La puta droga Hermano La puta droga ¿Cierto? La fucking Puta Droga ¿Más extraños en el campamento? Eso no puedo hacerlo aquí ¿Eres Vigo? Me envía Sé lo que he visto Tenía cuernos como una bestia Pasó justo por donde estás Y pensar que mi madre está atrapada ahí dentro con ella Tú la dejaste pasar ¿No deberías preocuparte por su seguridad? Hay soldados apostados dentro que... Deberías preocuparte por ellos Quizá tú puedas ayudarme Mi madre y yo estudiamos a los horadres Andábamos detrás de algo grande Pero desapareció Y no es propio de ella abandonar la cacería Las minas están cerradas por orden de la iglesia Son peligrosas Sobre todo para niños ¿De veras? La mujer con cuernos es el demonio Lilith No No puede ser Mi madre me enseñó ese nombre Hablas de la hija del odio ¿Prava ha hablado de mí? No estaba enfadada ¿Verdad? Tu trabajo no es lo único que está en juego Venga Acabemos con esto Le voy a pilarlo Y de modo La maldita polea está atascada Hay que seguir a pie Cuidado Aún no estoy lista Ese dije que llevas Es de mi madre Ahora es mío, niña Me lo dio cuando la dejé pasar Con su acompañante Aún no estoy lista Aún no estoy lista No te alejes No te alejes No te alejes Quizá deberíamos volver Reunir a los caballeros Y dejar a mi madre con Lilith Todo ese tiempo No Voy a seguir No tengo suficiente No te alejes No te alejes No te alejes Las figas son muy viejas, tiemblan como ramas. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tiene de especial este lugar? ¿Qué traería Lilith aquí? Y yo qué sé. Prava no nos cuenta nada. Nadie entra y nada sale. Eso es todo. No hay montacargas. Estará atascado abajo. No se abre. Por aquí. Puedo colarme hasta el otro lado. Espera. Y... ¡Allá va! Se acercan enemigos. No hay escapatoria. Debemos luchar. ¡Abre la puerta, ninja! ¡La tengo! ¡Bueno! ¡Qué onda! ¿Toda esa zona por descubrir? No sé si va a haber apena de regresarlo completo o no. Claro. ¿Por qué te dejaría así, tu madre? No lo haría. Oh, no debería haberlo hecho. Seguro que tenía buenas razones. El mago está muy chulo. Me gusta mucho. No he probado el resto. Pero era justo lo que me gustaba. La mina se hunde. No tengo mana. De nuevo estoy sin mana. No pienso morir aquí. Ahí. Una abertura. Vamos. El túnel está cerrado. Sin la polea estamos atrapados. Eh, ahí está. ¿Y cómo crees que vaya, human? ¿Y cómo crees que vaya, human? No. 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 totally. No. Vestima. No. Necesitamos refuerzos. Bulea de minerales. ¿Qué es eso? Están todos muertos. Ahí Una mujer Digo Era una de las mujeres que enviaste Solo que no era humana Era un demonio Como la estatua Dijo que había dado a luz a santuario Fue un baño de sangre horrible ¿Y la otra, Benar? ¿Dónde está? Suplicó Clemencia Lilith le perdonó la vida Y la engatusó aún más Ríndete Está perdida Digo, escucha El acero no sirvió de nada Si los hechizos son las plegarias Ve a Corvalar Habla con Prava Levanta al ejército Avisa al padre El mal está en santuario Hazlo Por... A mí Está muerto Estoy acabado Tu madre me dijo que esta baratija me daría buena suerte ¿Cómo pude creérmelo? Te sobornó así ¿Verdad? No tenías que dejarla pasar de ninguna manera Pero aún no es tarde Aún podemos salvarla Yo no Ya no puedo Prava sabrá lo que hay que hacer ¿Te marchas? ¿La abandonas? No queda nada que abandonar Puede darse por muerta Perdóname, muchacha Se ha ido sin más Ahora es cosa nuestra Lilith, debe estar cerca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se te acelera la mente Sí Soy Lilith Madre de santuario Hija del odio Tengo lo que buscas Ansías conocimientos Arrastraste a tu hija por todo santuario en su busca No Y yo le enseñé a sobrevivir ¿Es lo que quieres creer? Deja la farsa Tú tienes preguntas Y yo respuestas Conozco El tejido del cosmos Todo lo que he leído Me advertía sobre ti Has leído mucho Pero sabes muy poco ¿Vas a aceptar mi oferta? No No lo sé Me dejas que lo intente Quiero intentarlo Tu madre está Viva Pasó por aquí con Lilith ¿Cómo puedes saberlo? A veces tengo visiones del pasado Las he visto ¿Qué? ¿Cómo? Pétalos de Lilith Una vez Me hicieron beber su sangre Debrito estoy segura Es que ahora en estos juegos van a pasar volando Quiero jugar más doras, yo 40 minutos rápido, no sé qué hace rápido el tiempo No, 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 no No, 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 no Aún no estoy lista No, no, no No, 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 no No, 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 no Eres curiosa, quieres saber por qué sigues con vida ¿Tienes fe en mí? No, 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 no Parece que están buscando al hijo de Lilith, Radma Juntas Madre, madre, ¿en qué estás pensando? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal? Me dice Milúfer ¿Cómo me habla? ¡Suscríbete! 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 Debe haber una parte de lo... de para subir la habilidad de donde me sudo harto el maná. El maná siempre hace un problema. ¡Suscríbete! 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 los congelaba y le pide a que no se lo voy a hacer uuuuh hermano no pensé que eso voy a explotar bueno ahora lo sé ahora lo sé hay que huir por aca hay que huir por aca igual buena que de repente hayan 30 igual buena pensé que era solamente las mazmorras bueno esto es como una mazmorra realmente ¿podría ir a la ciudad? a vender al final no sé si conviene vender yo creo que conseguir ahora al principio y después voy a preocuparme de ¿cierto? voy a salir una secundaria ese de los alos taban te parece y esa es por donde subí de nivel ¿no? con el curso de la ciudad es de la ciudad Buena O igual tienen mejores cosas Cierto Pero es caro 24.000 Tengo 58.000 Y ya Bueno vender todo Si Es un puro botón Eso le falta El juego Cierto No puedo Volver al menos Sale de ahí Por menos Y se pegó 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 ¡Ah! que huele ah, volví buena necesito tiempo para preparar aún no estoy lista no estoy sin nada otro bloqueo sabe Lilith que vamos de camino oh, un boss viejo hola, un élite Me caguan, no es una élite O quédate Es hora de elegir Le... Le enseñé bien Es buena niña, es fuerte Estará bien, Le... Has elegido bien Hija mía Para llegar a Razma Tendremos que cruzar un lago Al fondo de estas ruinas Requiere un ritual Te lo enseñaré Como desees madre Bien Lista para la primera lección La sangre es la clave ¿Qué has visto esta vez? Sin medias tintas Cuéntamelo Lilith planea enseñarle A tu madre un ritual Uno que necesita sangre Tu madre parecía... Receptiva Tenemos que alcanzarlas Listo Ya sea Tendremos Tendremos Me hace falta comprarme un teclado nuevo Más cómodo, quita que te lleven mucho daño Más encima de los básicos, de 8 lucas, 5 lucas Ahora los elite se congelan, es una buena Esa es buena, hay que ver si los bosses se congelan Ahí se quitaría roto el congelamiento de Gerard No 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 Un zafiro No 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 ¡Aún no estoy lista! ¡Gracias! 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 Aún no estoy lista. Esta barrera... parece el mismo tipo de magia que antes. Creo que puedo disiparla. ¡Gracias! ¡Ah, viejo! Falta sangre. Siempre falta sangre. Seguiré hasta los confines de santuario, madre. Ahí está. ¿Madre? Neirel... Justo a tiempo, al otro lado de este lago, está la necrópolis de los primogénitos. Un tesoro de magia y conocimiento. Abrí el camino para Lilith, pero no pude pasar con ella. Carezco del elemento divino, ¿sabes? ¡Para! Pero puedo encontrarlo. ¡Estoy cerca! Solo necesito... ¡Madre, para! ¡Mira lo que te ha hecho Lilith! Estás escribiendo con tu sangre. Pajarito mío... Ella... me ha despertado... Me ha enseñado cosas... ...que no sé describir con palabras. Lo entenderás... ...cuando termine. Me da igual lo que te haya enseñado. Por favor, vámonos de aquí. ¡Ya veo! Sí... pajarito astuto. Intentas alejarme para quedarte tú con todo esto, ¿eh? Lo he descubierto yo. No tú. Acabaré estas runas... ¡Con tu sangre! ¡Debes parar esto! ¡No! 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 ¡No te llevarás, lo que es mío! ¡Oh! ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡Por favor! ¡No quiero que mueras! ¡No le tengo nada rojo! ¡No! ¡Uh! ¡La pura que hay! ¡Oh! ¡F**k! ¡No necesito tiempo para prepararlo! ¡No necesito tiempo para prepararlo! ¡No! Me estabas protegiendo No quiero odiarte Y lo intento En serio Vamos a hacer pagar a Lilith Por lo que ha hecho Necesitamos sangre bendecida Vuelve con Brava Consigue la bendición Suplica si debes Haz lo que haga falta Mi madre comenzó este maldito ritual Yo lo terminaré Nos veremos en el bosque Mistral ¿Por qué allí? Los Oradrim ocultaron una cámara ahí Buscarla era la obra de su vida Una lástima Puede que nos ayude con el ritual Y si no Al menos la enterraré donde ella quería Necesito tiempo Perdona Déjame sola ¿Y ahora? ¿No me voy a dar un halcón? ¿Nada? ¿En serio? Me tiene que estar guayando Loco En la ciudad No Guarda eso No quiero tu dinero Tan solo escucha Puedo sentirlo Está a punto de desencadenarse Un gran desastre En las tierras del norte La puerta Peligra No entiendo La sellaron por algo Y ahora esas bestias tozudas Intentan abrirla a la fuerza Escucha mi advertencia Y deténlos Debes seguir sellada Quizás sea mejor preguntar ¿Por qué solo tú Te lo tomas en serio? Antes yo Bueno Supongo que eso fue hace mucho tiempo Muy lejos Eso no puedo Hacerlo aquí En la ciudad No Eso no puedo Hacerlo aquí Asegúrate de que la cocina Esté lista para mañana Por los ángeles Has vuelto La reverenda madre Querrá saberlo Pero ahora se encuentra En Corvalar Búscala allí Todo sucede Como predijo Ignarius Pronto Podrá escapar De santuario Y volver a los cielos Donde debe estar De santuario 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo. Gracias. Aún no estoy lista. Aún no estoy lista. Todo nivel rápido. Rank 5. 5.25%. Creo que hay una que no tengo. 17. Es que es la que tengo que subir ahora. Ya la tengo su día. Es que la de hielo. Ahora la de hielo. Ahora la de hielo. Y ya la de hielo. No hay que subir. No hay que subir. se vuelve un poco otra no, 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 no sí 1, 2, 3 1, 2, 3, está bien Isshard tengo 1, 2, 3, 4, 5 Isshard es esta, ahí tengo 5, hay una que no metí De la Isshard Enchanted Destructive Son 2 que tengo que subir, que son estas Ya las tengo Las Frostbolt Tengo que subir 1 Isshard es Frostbolt Otra, otra, 2 Esa tenemos que tener 2 Ya está, ya está 2, está bien Esperame, 3 No sé, ¿cuál me falta hermano? A ver, 3 Isshard, ahí están las 3 Esperame Enchant Frostbolt Enchant Mystical Frostbolt Pero bien, las tengo todas, que chuch Ah, que empieza en el 2 ¿Por qué empieza en el 2? Ahí no me caché ¿Por qué empieza en el 2 o? ¿Por qué empieza en el 2? No empieza en el 1 Es como un agua, como un arco 6 y 3% ¿Qué hace esta hueá? Me explica un 6% más de daño Pero también su futuro ¿En serio? Bueno ¿Quién eres? Soy una especie de admirador Te salvé en las montañas Habías perdido el caballo y te metiste en aquella cueva Te habrías congelado de no ser por mí ¿Por qué me ayudas? Oh, es muy sencillo Tú quieres detener a Lilith Y yo quiero que lo consigas Pero nunca lo harás Siguiendo a los Oradrim Su camino siempre acaba en fuego y muerte ¿Has visto suficiente? Ábrela ¿Por qué me cuida hasta los ojos? Para advertirte Llegará el día en que los Oradrim tropiecen No estés cerca cuando ocurra El portal te llevará hasta esa niña que estás buscando ¿Qué te llamamos? ¿Por qué me cuida hasta la próxima? ¿Por qué me cuida hasta la próxima? Y ya está, ¿no? Sí, directamente te llevará hasta la próxima Bueno, yo quiero que se llege Gracias por ver el video 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 No, pero mientras Lilith deambule por tu mundo solo es cuestión de tiempo De vuelta en la ilusión de los Horatrim No, pero mientras nos enseñamos las hábitas Creo que me he perdido Lo mismo que nos pasó a mi madre y a mí antes El camino hasta la cámara acaba aquí, así que debería estar entre estos árboles. El camino hasta la cámara acaba aquí, así que debería estar entre estos árboles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es lo que esperaba, pero no perdamos la esperanza. Solo necesitamos un libro, un hechizo para cruzar el Lago Negro y detener a Lilith. Cerrada. ¿Y aquí el pasaje? Lo único malo de este juego que me parece mucho es que no puedes jugarlo de forma offline. Siempre debes estar conectado al LEN. ¡Suscríbete al canal! Esto es... Creo que está escrito en código horario. Y aquí, el mismo símbolo en la puerta. Tengo una idea. Creo que vas a querer apartarte. Tengo una idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el mismo sello de antes No será difícil romperlo Pero no entiendo por qué lo iba a usar alguien aquí Habrá que averiguarlo Por supuesto Nada debe detener la persecución de Lilith Abriré la puerta Y si nos dividimos Avanzaremos más rápido Solo si te quedas a este lado de la puerta Vale ¿Qué debo buscar? ¿No lo sabes? Un libro, un pergamino O cualquier cosa que nos ayude a cruzar el lago negro Chesvichar El tema estético del juego es una barbaridad Totalmente una barbaridad ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ¿qué más tienes? Suerte en tus viajes. ¿Habrá que guardar esa joya? ¿Habrá que guardar esa joya? ¿Habrá que guardar? ¿Y esto? ¿Habrá que guardar? ¿Habrá que guardar? ¿Habrá que guardar? ¡Buenas! ¡Oh, excelente! ¡Buenas! 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 Aún no estoy lista. Necesito tiempo para prepararlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muchos eran bandidos y asesinos. Otros buenos amigos. Gente de bien. Temerosa de la luz. Hasta que se unieron al mal. No debemos compartir la suerte de Nebesk. Hay que dar ejemplo. Estamos lejos de Kiobasar. Ni saben que estamos aquí ni les importa. Pero el Padre ve cómo brilla nuestra luz desde lo alto de su glaciar. Sabe que Margrave no tolerará el mal. No. 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 Sí, la oscuridad nos rodea y amenaza con abalanzarse sobre nosotros en cualquier momento. Luchamos a duras penas por mantenerla a raya. Cuando los caballeros penitentes aún patrullaban por estos bosques, construían grandes braseros santificados para ahuyentar el mal. Hay uno no muy lejos de aquí. Si quieres ayudarnos a hacer frente a la oscuridad, enciéndelo. Ya veo. Nuestro joven hermano fracasó en su peregrinaje al monasterio. Una pena. Pero tampoco es nada que nos sorprenda, ¿no? Víctimas de colmillos y garras, del frío de una tira. Nuestros pecados no merecen nada mejor. ¿Te das cuenta ya, Lachlan? Esos eran cazadores de esta zona. Fueron con mi hermano Perizan a guiar a unos mercaderes por el paso de montaña, pero los atacaron los bandidos. Los cazadores creen que Perizan les ha tendido una trampa. No puede ser. No es muy devoto, pero no haría algo así. Quiero ir a buscarlo, pero los bosques son peligrosos. ¿Y si te contrato como guardaespaldas? Sí. Gracias. Antes de irnos, preguntemos por el pueblo. Puede que haya vuelto por su cuenta. ¿Es el liante? No. Pero avísame si lo encuentras. Tengo que hacerle unas preguntas. No, no. Me temo que Perizan pone todo su empeño en evitarme. Espero que esté por ahí rezando por su salvación. Nosotros nos rendimos hace tiempo. Muy amable. Pero no es nada que no se vaya a curar. Fue una estupidez intentar penetrar en la avanzada de la Guardia de la Luz. Ese lugar rebosa de demonios. Solo quería... Creo que mi madre, Soliana, estaba destinada allí. Sin embargo, sus registros son lo único que la iglesia oculta de la luz. Los caballeros penitentes tienen que haber dejado algo en la avanzada. No te preocupes. Lo investigaré. ¿Para qué? ¿Para arrestarlo por fin? Se fue con esos mercaderes paganos hace tiempo. No lo he visto desde entonces. Por la luz. Esperaba. Emboscaron a los mercaderes en un campamento justo antes del paso. Busquemos allí. Eso no puedo hacerlo aquí. En la ciudad, no. No puedo hacerlo aquí. ¡Suscríbete! 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 Necesito tiempo para prepararte No, 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 no ¡Suscríbete!